sale sale aquí un vídeo para el compa de durango durango que pidió un par de pollos caguan de los de mike y berta mitchell a estar compa hay nomás para las cocas ahí está ese pollón de los caguan del mike y berta mitchell seleccionado para mi compa de durango durango y la pollona de los caguan chuleta pura chuletona ahí le vamos a mandar los corrientes quiere compa ahí está seleccionado para usted sale puede ser te levanto el vídeo